Buenos días hermanos, vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Ya estamos en tiempo de cuaresma y sabemos que la cuaresma es más de recogimiento, más penitencial. De igual manera nuestras laudes van a llevar esta misma tónica. Iniciamos diciendo, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno. Delante de la cruz, los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo, estén llorando, porque pecaron mucho, y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo, estén rezando, porque pecaron mucho, y son impíos. Y así, con la mirada en voz prendida, y así, con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida. Quédeseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así, cuando queráis me muera. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas, y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia, tendrás razón. En el juicio, brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrada en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura breve. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Hermanos, el profeta Isaías nos recuerda hoy uno de los cánticos del siervo. Este siervo doliente, que ha querido venir a hacerse hombre, venir a entregar su vida entera por cada uno de nosotros. Porque como dice en otro pasaje, él cargó con nuestros sufrimientos. Por él, él recibió el castigo que nos trae la paz. Es nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy nosotros queremos contemplar en esa cruz. El siervo doliente, aquel que entregó su vida por amor para salvarnos. Cántico evangélico Si vuestra virtud no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con vuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si vuestra virtud no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Preces. Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida, y digámosle con fe. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios, y nos renovaste con tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal, y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes, y llénanos de tu gracia y de tus dones. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú nos fortalezcas. Te pido también por las personas que siguen el rezo de estas laudes, para que tú las llenes de bendiciones. Y sobre todo que en esta cuaresma, Señor, nos permitas renovar nuestro espíritu a través de la oración, del ayuno, de las obras de misericordia, que tú seas nuestro camino y nuestra meta. Pedimos también por todos aquellos hermanos nuestros que están enfermos y que se encuentran en los hospitales, o que ya están en recuperación en casa. De manera especial, pedimos por Víctor Señor Osorio, para que tú, Señor, seas su fortaleza en medio de esta dificultad, para que ellos puedan unirse a los dolores de tu pasión, y con ellos también poder redimir algunas almas, Señor. Amén. Y hoy también te pedimos, Señor, por todos los anhelos y deseos de nuestro corazón. Tú conoces cuáles son nuestras batallas, nuestros anhelos, nuestros sueños. Conoces también, Señor, qué es lo que hay ahí en nuestro corazón. Hoy te lo presentamos y lo ponemos a los pies de tu cruz, para que tú, Señor, lo tomes y podamos nosotros así seguir tu voluntad. Amén. Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor, nos ayude a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor, haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente en el sentido de la cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales, para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que tengan un bendecido día.